¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estoy muy contento porque os traigo uno de mis mazos favoritos de todos los tiempos, Big Red. Es decir, un mazo mono rojo, pero no de criaturas pequeñas y rápidas y chispas, no, no. Que juega hechizos lo más grandes posibles para obtener ventaja de cartas con ellos y ganar la partida de esa manera. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es tu color favorito de Magic? Y digo, no tengo ningún color favorito. A día de hoy me gustan los cinco colores por igual, ¿no? Pero siempre digo, matizo. Bueno, realmente, si hay algún color que tuve favorito a lo largo de mi vida fue el rojo, pero no para jugar los mazos mono rojos agresivos de chispas y tal, sino para jugar los mazos mono rojos de grandes hechizos, los Big Red. Y en estándar se puede jugar esta Big Red, no es competitiva, yo creo que no se la puedo considerar ni siquiera un tier 2, será un tier 3 o algo así más bien, pero que bueno, es divertida, es curiosa, es original y es Big Red, o sea, ¿qué más se puede pedir? Vamos a hacer como siempre, os hago un pequeño detect del mazo, ¿de acuerdo? Os dejo el listado completo debajo del mazo en la descripción para que lo podáis también exportar a Magic Arena y luego nos jugamos unas partidas, ¿no? Bueno, entonces me imagino que lo que más os está llamando la atención cuando miréis este mazo es que lleva cuatro, ni más ni menos que cuatro copias de Ugin, el dragón espíritu, que obviamente es tu principal win condition en este mazo, ¿no? Esa, esto, si te han puesto permanentes delicados en mesa, haces Ugin, limpias la mesa y empiezas de nuevo la partida. Y el propio Ugin en sí mismo puede ganar el solo, ¿no? Así que es, digamos, lo más importante. ¿Cómo llegaremos hasta Ugin? Pues hay dos maneras, ¿de acuerdo? La más obvia y la más sencilla, pues esa, vas a ir jugando tierras poco a poco y simulacros solemnes. Bueno, pues vas acelerando tus tierras, tu maná, y llegarás pronto a ese Ugin a ser posible en el séptimo o octavo turno. Es fácil entre simulacros y la cantidad de tierras que lleva, porque aunque veis que llevamos 14, 16, 20 tierras, no son 20 tierras, son 24. Si sumamos este conjuro, ¿vale? que mata criaturas. 28, si sumamos este otro instantáneo que también mata criaturas, bueno, hace solamente un daño a cualquier objetivo. Y 2, 30. Y esto también te puede ayudar a manipular un poco la biblioteca, ¿no? ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde ha caído? Aquí. Te puede descartar cartas de la mano, que no necesitas, bueno, descartarnos, sino que las devolves a la parte inferior del mazo. Así que al final son 30 tierras a efectos prácticos, son muchísimas tierras. Solo que estos hechizos que hemos comentado aquí, que son bastante útiles, si te sobran las tierras los puedes utilizar, ¿vale? Y luego, aparte de las tierras y los simulacros, ojo, que el mazo también lleva 3 hazaña en ferrorisco, lo cual significa que en el quinto turno sacas, bueno, 3 de mana extras, lo cual te podría llevar a un Ugin en ese quinto turno, gracias a hazaña en ferrorisco. O sea, que al final, como veis, el mazo tiene una cantidad inmensa de generación de mana. Parecía que solamente lleva, de hecho, si pinchas aquí pone 20 tierras, vale, 20 tierras, pero es mentira. Lleva 20 tierras, más otras 10 semitierras, más 3 hazañas en ferrorisco, o sea, que al final llevas 33 generadores de mana. Más los simulacros que buscan tierra, que los podría añadir aquí hasta a esta columna, ¿no? Vale, los Ugin, Tuguin Condition, vale. Bueno, ¿cómo te defiendes? Te defiendes con Ira de la Tormenta, una ira de Dios, vamos, prácticamente. 4 gigantes aplastabuesos, que es un 2x1, porque matas criaturas pequeñas y además también pones luego un 4x3, que no está mal. Te defiendes también con Fuego Dragón Abrasador, también mata, y por cierto, además, Exilia, que el trozo Plainswool, que es a los que ha dañado, si mueren. Y Velas hechas girones, que es una carta bastante versátil, porque o bien destruyes un artefacto, o bien matas una criatura voladora, o si no puedes hacer ninguna de esas dos cosas, pues la ciclas y ya está. Y robas otra carta distinta, así que bastante versátil y defensiva a la vez, ¿no? Y para robar cartas tienes 4 tomo perdementes, que es muy bueno este hechizo, se entra muy pronto en mesa, te da manipulación de biblioteca, te da vidas cuando pasan los 4 turnos hasta que se acaba. Y luego también 2 boys de agonas, que los puedes jugar pagando 5, o desde el cementerio pagando 2 y exiliando otras 8 cartas. Es complicado pagar la escapatoria del boy de agonas en este mazo especialmente, pero es una posibilidad que tienes y que, por ejemplo, si te toca contra un mazo de bribones y te dequea parte del mazo, puedes hacer el boy de agonas prácticamente de gratis desde el cementerio. Y eso es todo lo que tiene el mazo. Mazo realmente sencillo, realmente me apasiona la idea de poder jugar Navigret en estándar y que no sea mala del todo, así que vamos a jugarlo un poquillo a ver si hay suerte. Hay partidas que las ganas con Lugin y listo, de hecho es tu principal forma de ganar porque realmente si os fijáis las criaturas que llevamos son bastante endebles. Ah, una cosa que no he comentado a las tierras, la mano esta está bien, no es muy buena pero... Una cosa que no he comentado a las tierras son los yermos reptantes, también puedes ganar con estos yermos reptantes, al final juntas 10, 12, 15 de mana en mesa y bueno, pues activar los yermos reptantes. Voy a jugar esto girado, ya sé que luego tiene algún tipo de utilidad, pero bueno, me la quito ya de en medio. Y a ver, uno de los problemas lógicamente en este mazo es que te juegan 5-5, los bichos 5-5 son muy grandes y no los puedes matar normalmente con las chispas de que dispones. Vale, obviamente vamos a matar ese token 1, pero primero me voy a esperar a ver qué hace él. Por cierto, nos estamos enfrentando a una Golgari, seguramente Golgari Aventuras. Lo único que me choca es esa lanza sombría, no es mal hechizo, pero también es cierto que no es demasiado habitual. Si por lo que sea jugase ahora un 1-1-1, podríamos matarlo, eso es una buena noticia porque tenemos otros dos fuegos dragones abrasadores. No están mal estos robos contra un mazo Golgari Aventuras, la verdad. Por lo menos para ir aguantando, para ir ganando tiempo. A ver. Arrollar, vínculo vital y más 1-1, más 1, ¿vale? Y además hace que los permanentes de los oponentes pierdan las habilidades de Antimaleficio e Indestructible. Perfecto, no ha jugado nada, así que podemos hacer Simulacor Solemne, que es un buen blocador para su 6-6. Bueno, ahora arrolla, ahora arrolla. Lo cual es una desventaja. Obviamente buscamos tierra. Y bueno, pues tenemos un surtido en mano de Removale bastante importante, pero tendremos problemas para matar este 6-6, obviamente, ¿no? Si es que consigue atacar en algún momento. El pairing al que nos enfrentamos es un pairing no demasiado... Oh, pues no tiene tierras. Pues vamos a jugar el segundo Simulacor Solemne. Y podríamos ciclar las velas hechas jirones. O bien destruir esa lanza sombría, perdón. Ahora veremos qué hacemos. Depende de lo que haga el rival. Me voy a esperar a la final del turno. Es posible que lo ciclemos, ¿eh? Porque la verdad es que la lanza sombría tampoco es que sea un gran problema. Bueno, a ver, le da arrollar. Es verdad, a lo mejor merece la pena quitarle la arrollar a esa bestia enamoradiza. Vamos a hacerlo. Parece que el rival nos está dando tiempo. Así que vamos a aprovechar todo el tiempo que nos está dando para seguir mejorando lo que tenemos en mesa. ¿Sabéis qué? No creo que nos vaya a bloquear. Voy a atacar. Nos hemos robado las segundas velas hechos jirones, ¿eh? Si bloquea me parece estupendo. Robamos una carta y le matamos el 5-5. Así nos quitamos un problema del medio. Por cierto, uno de los problemas de esta bestia enamoradiza es que habilita... ¡Uh! Ya tenemos el Ugin, ¿eh? Habilita los Kromlech. Afortunadamente no ha jugado el Kromlech, pero el Kromlech habría sido una fuente de ventaja de cartas gigante. Por cierto, nuestro rival no ha jugado más que dos cartas en un montón de turnos. Así no nos va a ganar, claro. Ahí va. Intervención heroica, ¿eh? Por cierto, el día 12 de noviembre sale Calades Remastered. Y en Calades Remastered van a reeditar la intervención heroica, que ya estaba en estándar. Así que otra carta duplicada que sale en esa colección, que está, por cierto, esta es la de M21, lógicamente, que es la única que se puede jugar ahora mismo. Otra lanza sombría. Se la rompemos. Tenemos 7 de mana solamente, quiero decir. Me voy a guardar las velas hechas jirones. Por si él llegase a jugar en algún momento un Kromlech, ¿vale? Para poder romperlo. Aquí volvemos a atacar como hicimos antes. Y vamos a tirar esto. Robamos una carta, él pierde su bicho. Creo que está bien. Otro gigante aplasta huesos. Vale, pasamos turno. Llegará un momento en el que robemos la octava tierra. Hagamos el Ugin. Y el rival puede tener respuesta a ese Ugin. Esto es un problema, ¿eh? Ahora no podemos matarlo. Lo tendremos que matar después. Vamos a... Yo creo que le va a romper la lanza sombría, ¿eh? Vamos a rompersela. Porque el Kromlech no lo va a poder llegar a jugar nunca. Le vamos a matar ahora a este bicho. Ya sea con el Ugin, ya sea con gigante aplasta... Con doble gigante aplasta huesos. Está totalmente girado. Es un 4-4. Otro Ugin. Llevamos 3 o 4 turnos seguidos robando tierra. Y... O sea, no robando tierra, quería decir. No estamos llegando al Ugin. Y se nos está haciendo aquí esperar. Ay, el oponente tiene 4... No sé qué está haciendo. La verdad es que ha jugado una partida. Hola, ¿qué dices? ¿Por qué llevas eso? Eso sí que no me lo esperaba. Esto sí es tierra, ¿eh? Podríamos hacer el menos 5 al Ugin y cargarnos eso. Pero sinceramente creo que se lo voy a dejar vivo, ¿eh? Se lo giraremos con una cabra. Cuando llegue el momento. Podemos incluso hacer doble block y matarlo con los gigantes aplasta huesos. Lo que pasa es que el troll no es malo, ¿eh? Hola, una sierpe. Qué combo. Nos la acaba de liar. Vale, pues así que haremos el Ugin el siguiente turno, ¿eh? Nos mata todas las cabras. Menos 2, menos 2 a todo esto. Madre mía. Es un montón de daño. No sé si sacrificar un gigante aplasta huesos para girarle el bicho y que no ataque. O comerme el daño. Bueno, bajaríamos a 5. Bah, no voy a bloquear. Nos comeremos el daño y ya está. Bajamos a 5. Vale, vamos a poner un par de contadores en esa tierra ahora que podemos. No la convertimos en tierra. Robamos la tierra de turno. Bueno, vamos a atacar primero, ¿no? Supongo. Él puede que tenga bestia buscada. Una bestia buscada nos deja tiritando. Pero bueno, veamos con él. Bueno, la bestia buscada nos mata ahora que lo pienso. Quizás tendría que haber hecho el Ugin antes de haber atacado para no perder otras 2 vidas. Más con bestia buscada perdemos, ¿eh? Si tiene bestia buscada hemos perdido. Lo cual sería una pena. Bueno, hacemos el Ugin. Exiliamos todo. Buena partida. Tiene la bestia buscada, supongo, ¿no? La tenía, madre mía. Pues ya veis que un poco decepcionante esta primera partida. Porque mira que el oponente no ha hecho absolutamente nada en toda la partida. Tendríamos que haberle girado el 8-8 para que no hubiese hecho los daños. Pero pensé, va, no ha jugado bestia buscada. O sea, no sé cuándo la habrá robado. Porque en el cuarto turno no jugó nada y en el quinto turno jugó el troll. O sea, a lo mejor la ha robado justo ese turno. Habrá tenido esa suerte, ¿no? Habrá sido eso. Bueno, una partida bastante lamentable, la verdad. Nos ha ganado de una forma muy triste. Y quizás por mis malas decisiones. Si hubiese arrasado ese ataque de 8, no habríamos perdido esta partida. Vamos a ver. Esta mano es peor que la anterior porque ni siquiera tenemos removal para matar posibles criaturas que juegue. Voy a hacer mulligan. Vale, esta mano está bastante mejor. Nos la quedamos. Y vamos a quitarnos el ugin, que es un coste 8 que tardaremos mucho tiempo en poder utilizarlo. Vale, pues mira. Otra golgari. Vamos a vengarnos. Vamos a resarcirnos de la partida anterior, que ha sido muy rara. Realmente, ya digo, nos ha ganado sin hacer nada, ¿no? Sin jugar prácticamente ninguna carta hasta un momento muy, muy, muy avanzado de la partida. Y nos ha pillado por sorpresa. Lleva blanco. O sea, que es apzan. Verde, blanca, negra. Otro tomo. Se lo rompemos el tomo. Bueno, vamos a romperlo. Ya que podemos romper un artefacto, ¿por qué no? Lo malo, bueno, perdemos el turno. No robamos carta con este tomo. No sé si adivinar otra vez. No, viendo que su mazo es un mazo lento, y el nuestro también, en lugar de adivinar, voy a intentar robar la mayor cantidad de cartas posibles con el tomo para compensar, además, que hemos hecho un mulligan al principio de la partida y que salimos con desventaja de cartas. La verdad es que la partida anterior me va a dar mucha rabia, pero me he confiado. He jugado confiado diciendo, ah, si no voy a hacer nada, me puedo quedar en 5 y no pasa nada. Y de hecho, he regalado esas 8 vidas que podríamos habernos ahorrado, y luego he regalado otras 2 vidas más al querer atacar con los 2 gigantes aplastabuesos, que no hacían falta. No habríamos perdido la partida, nos habríamos quedado en una vida después de que atacase la bestia enamoradiza. Si hubiese activado el uguín antes de atacar con los gigantes aplastabuesos. Ya, pasamos turno, nos ha tirado un quitacartas. Nos ha quitado un gigante aplastabuesos antes que la ira de la tormenta, lo cual me indica que no lleva muchos bichos. Pues otro tomo. Voy a aprovechar el maná. Bueno, nos ha dicho, yo creo que él no lleva criaturas realmente, así que este gigante aplastabuesos no va a hacer mucho. Vamos a rebarcarlo otra vez. Tierra girada nos vale. Y con los dos de maná que nos sobran hacemos otro tomo pierde mentes. Vamos a intentar sacar toda la ventaja posible con estas tierras. Y bueno, pues otro mazo extraño, o sea, un mazo. Abzan verde, blanco-negro, que no juega hechizos. Igual que la partida anterior, ¿no? Que estuvo mucho tiempo sin jugar nada y luego nos pidió totalmente por sorpresa jugando cartas rarísimas, ¿no? Y mis dos decisiones malas, sinceramente, mis dos decisiones fueron bastante malas. Que nos costaron toda la vida. Que podríamos haber evitado. Pero claro, ¿quién se espera lo que nos fue jugando, no? No me lo esperaba en absoluto. Una lástima. Una lástima. Venga, juguemos un gigante aplastabolsos y empecemos a atacar. ¿Es el mismo rival de antes? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Esto es rarísimo. No me he fijado en el nombre. No sé si es el mismo rival de antes. No vimos tierras blancas, eso sí. Tierras con mana blanco al menos no vimos en la partida anterior. No sé qué está pasando. Se le ha quedado la prioridad parada mientras pone los tokens 0-1. Ahora, lógicamente, en esta partida no voy a permitir que nos gane, claro. Ay, qué mala suerte. Se ha tenido que parar aquí la prioridad. Supongo que el rival lo ha perdido la conexión. O está AFK. O algo raro. Mira qué churras las cabras. Qué simpáticas son las tres cabritas. ¿Me va a resultar que el troll no es tan malo? ¿Que como mínimo ganas tres vidas y robas una carta? Ah, es que sigue siendo malo. Por eso se ven muy poquitos mazos. Yo lo juego en un mazo. En una mono black de control que tengo inventada por mí. Lo juego con Kaerbeck. Que le da menos uno menos uno a todas las criaturas. Y por tanto las cabras se mueren en cuanto juegas esto. Y puedo atacar directamente. Es un 7-7 a rollaprisa con el Kaerbeck. Qué lástima. Me habría gustado ver si teníamos alguna forma de ganar esta partida. Ah, vale. Por fin parece que nos toca. Creo que ha sido el jugador, el rival, el que ha hecho... Vale, no voy a cometer el fallo de antes. Vamos a sacrificar una cabra. Gana tres vidas, roba carta. La verdad es que, bueno, criaturas pues tenemos para un buen ratillo. Vamos a robar otra carta aquí. Ganamos cuatro vidas. También le podemos dejar atacar. Que tenemos 26 vidas ahora mismo. Vale, mi turno. Voy a jugar la tierra girada. Aunque la verdad es que teníamos... Con esta chispa de un daño... 4 y 3-7 y 1-8. Pero yo creo que no merece la pena. Voy a robar en mi fase principal. Por si sale un simulacro solemne a jugarlo. No. Pasamos turno. Vamos a hacer este despertar de Balakut. Nos vamos a quitar algunas de las cartas que tenemos como la ira de la tormenta, el fuego de un abrasador... Quizás hasta el buey de ágonas. Porque tenemos muchas cartas en mano. El buey de ágonas no lo quiero jugar. No lo vamos a jugar ahora mismo. Y nos va a costar mucho tiempo deshacernos de las cartas que tenemos en la mano. El rival está robando infinitas cartas entre el tomo y el troll. Vamos a evitar que ataque otra vez. No sé si está mereciendo la pena, la verdad. Ya digo que tenemos 26 de vida. Nos podemos comer 4 ataques de ese bicho. Vale, aquí el rival pierde 4 vidas. No sé muy bien por qué ha decidido perder 4 vidas. Mi turno. Vamos a aprovechar a quitarnos cosas que no vamos a usar. Ni esto. Ni esto, ni esto, ni esto. Y robamos 4 cartas. Da igual el orden. Vale, ya tenemos el Ugin. No lo voy a gastar todavía el Ugin. Vamos a esperarnos. Y podemos hacer simulacro solemne o gigante aplasta huesos. Vamos a hacer gigante aplasta huesos. Y robaremos carta con el tomo. Tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8 de maná ahora mismo. Parece que tiene un removal o algo, ¿no? Que nos va a matar la cabra. Puede ser. Nos mató el gigante perdiendo otras 2 vidas. Es posible que en esta ocasión no sacrifique la cabra. Prefiero dejar que ataque. Ah, bueno. Gana 4 vidas del tomo. Son 16 otra vez. Se nos acaban las cabras de todas maneras. Ey, rock and roll. Un saludo. Teníamos una pendiente de una partida de la liga. De la liga fanáticos de Volk. Vamos a sacrificar. Pues ya hablaremos. Porque sufrió una pérdida de la conexión cuando estábamos jugando la liga. Y no quedaron bien las partidas. Podemos hacer esto también de 6. Por cierto. Y matarle a los dos bichos con el estruendo de aplasta cráneos. Si X es 6 o más, en vez de eso, el estruendo de aplasta cráneos hace el doble de X puntos de daño de vídeos como lijas. O sea que haríamos 12. 8 y 3 11 serían suficientes. Vamos a matar a los dos bichos. Ahora voy a dar un montón de cartas. 6... No. 8 aquí. 4 aquí. Matamos a los dos. Y bueno, así conservamos el login un poquito más. Esta partida va a ser muy larga, me parece. Y no sé yo en qué momento va a acabar. Eso es lo malo. Bueno, también... A ver, es posible que tenga removal para Planeswalker. Es decir, cuando yo juegue a mi Hugin... Si no nos lo quita de la mano, como ha acabado de ocurrir ahora... También otra opción. Podemos ganar con los yermos reptantes, ¿eh? Las tierras le va a costar más matarlas o impedir que... Que ataquen y ese tipo de cosas. Así que es posible que tengamos que ganar la partida con las tierras. Lo cual molará bastante. Y yo creo que... Los yermos reptantes ya mucha gente los está jugando muchos mazos. Pero... Así van a quedar... Todavía mejor, ¿no? De lo que ya estaban, ¿no? Ya sabemos que esta carta podía ser buena. Y que la debemos jugar más. Vamos a seguir acelerándonos el maná... Con este simulacro solemne. Tenemos seis de maná. Libres, quiero decir ahora. O sea, que es lo suficiente. ¿Cómo? Para poner dos contadores más uno más uno. Unos yermos reptantes y robar carta con el tomo. Pero me voy a esperar. No voy a pegar de dos ahora mismo con esas tierras. El rival tiene ocho cartas en mano ahora mismo. A ver esa simbiosis que saca. Esperemos que falle. Esta carta la he lanzado un par de veces. Y las dos veces que la he jugado no ha salido ninguna criatura. Quizás tenga muy mala suerte. Puede ser. Pero... ¿Cómo le acaba de pasar a nuestro rival que ha fallado con...? Esta tierra... Deja bastante que desear. Venga, robamos. Otro Hugin. Activamos esto. No lo convertimos en tierra. No vaya a ser que nos lo mate. Vamos a atacar primero. Mala suerte ha tenido ahí el rival, ¿eh? Y vamos a jugar el Hugin. Le hacemos tres detalles. Ya digo, es muy probable que este Hugin muera, ¿vale? Pero si no, vamos a ver el tremendo poder de los Hugin. Cómo ganan las partidas ellos solos. Podría haber robado carta con el tomo por si salía tierra. Que creo que no hemos jugado tierra de turno. Las tres cartas que tenemos en mano contra él no valen para nada. Y tiene ocho cartas en mano. Ahí está. Nos mató el... El Hugin. Pero vamos a empezar ya a atacar con las tierras, ¿eh? Vale. No tenemos nada. Y de hecho lo que tenemos nos sirve para matar el Jinete Homicidia si es que lo juega. Aquí pierde otra vida más. O sea que baja a diez de vida. Nos ha quitado la ira de la tormenta en lugar de los fuegos dragones abrasadores. Eso me llama la atención. Va, vamos a robar. A ver qué sale ahí. Y ya en nuestro turno mataremos el Jinete. Pues otro tomo. Bueno, descargamos el Jinete Homicida. Vamos a activar la tierra que está él totalmente girado. Podemos hacer que pegue de seis incluso. Seis y dos ocho. Vamos a hacerlo. Venga, vamos a aprovechar este turno. Va a ser un buen turno para hacerlo. Es que le dejamos a dos de vida. Si robamos un gigante aplasta de huesos ganamos la partida. Y lo que os decía antes. Al final contra este rival parece que íbamos a tener que ganar pegando con las tierras, ¿no? Y que Lugin no iba a durar mucho. Porque además de llevar los Jinetes, seguro que lleva más cartas que también destruyen o exilen planes walkers, ¿no? Ola, esta es buena, ¿eh? Pero le quedan solo dos de vida. Podemos activar las dos tierras y pierde igualmente. Así que salvo que tenga un removal. Activamos. Es un ocho ocho. Activamos. Activamos. Y con C de victoria. Menos mal. Pues no sé si... Tendré que mirar si era el mismo rival ahora cuando terminemos el vídeo. Pero ha jugado prácticamente... Era el mismo mazo. Un mazo malísimo. Por cierto, la primera partida nos ha ganado porque he tomado un par de decisiones malas. Me he confiado con las vidas dos veces. Y al final que ha hecho bestia buscada y nos ha ganado de la forma más tonta posible, ¿no? Y ahora en esta segunda partida, no sé si era el mismo rival. Pero sí que era el mismo mazo. En lugar de comerme ataques de ocho, he dicho, venga, vamos a intentar ser más precavidos. Vamos salvando la partida poquito a poco y luego al final programamos. Bueno, pues aquí tenemos el mazo Big Red. Y me imagino que no os ha parecido gran cosa. Y a mí no me lo parece. Me da mucha pena que los mazos Big Red no sean suficientemente competitivos. Pero bueno, al menos había que intentarlo. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.